¿Qué es lo que se llama guías? Vale, pues otras cosas que podemos hacer en Natusfera son lo que se llaman guías. Entonces, guías básicamente es un listado de especies que no está vinculada a ningún proyecto, que no está vinculada a ningún lugar, es solo un listado de especies. Y dentro de cada especie podemos añadir la información que queramos. Esto casi en principio parece que no... pues es algo que es bastante... queda bastante bien, es bastante chulo. Vamos a ver algún ejemplo y después miraremos cómo se hace. Entonces, para ir a guías, le damos en guías y aquí nos aparecen las... ahora mismo hay cuatro guías hechas en Natusfera. Vamos a ver por ejemplo esta, especies exóticas invasoras desde el parque natural. Vale, pues este es el aspecto que tiene una guía. Podéis cambiar un poco el aspecto, por ejemplo ahora está en cuadrícula, si le damos a tarjeta pues se verá el mapa a la derecha de la especie, de las objeciones que hay en Natusfera de esa especie. Vemos aquí un poquito de información, la podemos desplegar, aquí han puesto enlaces los que han hecho esta guía. Y lo más chulo del tema de las guías es que aquí arriba a la derecha que pone PDF imprimir es que podemos generar un PDF o lo podemos imprimir directamente. Entonces, a la hora de generar el PDF además nos deja un poco elegir entre tres opciones del formato de la presentación. Esta que está en cuadrícula, si le damos aquí a vista previa, toda esa información que habíamos visto se nos ve en fotografías. Si vamos atrás y le damos a libro, nos cae un poco el formato, nos pone una debajo de la otra, una especie con sus dos fotografías. Y esta es la información que esta guía contiene. Y la siguiente especie, etc. Y el tercer formato que nos ofrece es revista. También generamos la vista previa. Nos pone a la izquierda las fotos y la información y a la derecha nos deja un poco de espacio para escribir lo que queramos. Esto lo podemos imprimir, podemos generar el PDF y lo podemos imprimir. Vale, pues vamos a ver cómo se hace esto. Si le damos a guías, aquí vemos crear una guía. Se nos abre esta primera página, que ponemos el título que queramos. Vamos a poner así rápidamente esta cosa que he puesto que está ayer. Y una descripción, lo que queramos. Pues esta guía trata de... Guardar y comenzar a crear especies. Muy bien, ahora ya hemos generado la guía y nos falta el contenido. Bueno, aquí a la izquierda hay más cosas que podemos rellenar que son opcionales. Como por ejemplo, le vamos a añadir un icono. Esta que hemos visto, esta imagen de aquí es un icono que ellos han añadido. Podemos añadir un icono, podemos poner la licencia que queramos para la guía. O por ejemplo, hacer otras personas que sean editoras que sean capaces de hacer estos cambios, añadir especies, la información. Hay varias opciones. Entonces una vez ya hemos puesto las opciones que queremos, nos falta la chicha, que es añadir las especies. Y lo podemos hacer aquí, añadiendo un taxón aquí abajo cuando no hay ninguna, en cualquiera de los dos lados. Y también nos permite poner las especies que queramos de diferente manera. La primera opción que nos da es uno por uno, que es escribir la especie a mano. Vamos a traer con el carbonero, le deben silbar los oídos. Me la detecta y la añado. Puedo poner así, una a una. Cuando tengamos toda la lista, le daríamos añadir un taxón. Las podemos poner de un lugar de esos que hemos comentado, que tenga observaciones puestas. Pues, por ejemplo, yo tengo este, sé que este lugar, Pucha Gordi, es un lugar creado y hay especies. Aquí me las ha encontrado, 32 taxones. Si pongo añadir taxón, me añadiría a esta guía estos 32 taxones, que después yo puedo quitar los que quiera, puedo añadir otros. Ahora aquí yo, aparte de estos, podría añadir los que quisiera, por ejemplo, a este. Y por último, también muy interesante, lo de pegar. Tenemos un listado de especies que queremos. En un Excel, donde lo tengamos, copiamos, lo pegamos aquí y las busca automáticamente. Comprendo un poco lo que te pide, ¿no? Te pide que por cada línea, una especie por cada línea, pues, bueno. Se pueden poner hasta 500 nombres a la vez, los buscaría y los añadiría. En aquí, de un lugar, de colección, no sé si me parece que no se puede hacer, lo probamos. Pero creo que es un problema de la EOL, que con el naturalista tampoco se puede o no hacer enlace. Vamos a poner el ejemplo de un lugar, que son las 32 especies. Añadimos taxón y ahora me las añadirá. Ya me las he añadido. Aquí están esos 32 taxones. Aquí, por ejemplo, si lo doy a la X, pues, digo, pues, mira, pues, este no lo quiero. Pues, lo saco, pum, ya no hay. Ya está, ya se ha ido. En cualquier momento, añadir un taxón puede añadir las que quiera. Puede hacer lo que quiera. Entonces, ahora, toda esa información que habíamos visto en la anterior guía de las especies invasoras, que ponía la descripción, biología, hábitat, pues, ahora vamos a añadir eso. Si le damos dentro de cada especie, se nos abre para poder editar esa especie. Podemos añadir una foto de Fliquer o de Natusfera, por ejemplo. Esta. Ya le hemos añadido las fotos. Y aquí podemos añadir los campos. Automáticamente sale esto de Sumari, que creo que es el primer párrafo de la Wikipedia. Pero podemos añadir lo que queramos. Por ejemplo, podemos añadir lo que, no lo podemos inventar nosotros. Yo voy a poner aquí, pues, ahora, alimentación, ¿no? Nutrición. Lo que quiera. Ese es el título, y en editar el cuerpo, escribiría, pues, este bicho come lo que tenga que comer. Hay otra opción que es, aparte de hacerlo a mano, es que podemos importar secciones. Aquí, en vez, ahora, si yo quise añadir otra sección a mano, pues, le daría añadir sección, y lo mismo, pongo un título y editar el campo. Pero si quiero importar secciones, me deja escoger de la EOL, que sí que funciona, o, por ejemplo, de Wikipedia. Ahora me saldrá aquí la página de Wikipedia de esa especie. Y de todas las secciones que tiene la página de Wikipedia, me deja escoger si quiero añadir todas, o solo una, por ejemplo, pues, quiero comportamiento, importar, pum, se me ha puesto por detrás. No sé si lo veis aquí, ¿ves? Se me ha añadido comportamiento. Pues, la siguiente, que es depredador, pues, no me interesa, pero descripción sí que me interesa, que me gusta, lo pongo, y ya está. Una vez lo has añadido, lo has, ha puesto toda la información. Aquí, por último, también te deja poner unas etiquetas, que te permite, aquí te pone el ejemplo pequeño, peludo. Te permite, después, en la guía, agrupar algunas especies por esas etiquetas, que después puedes buscar con más facilidad. Y cuando ya tenemos todas las especies que queremos, bueno, o sea, toda la información editada, guarda el taxón en la guía. Esto lo haríamos, vale, esto me sale, aquí me sale un aviso, porque hay un título que no he puesto nada. Entonces, me dice que como mínimo ponga algo. Bueno, lo puedo quitar. Aquí, en Remove Section, sacaríamos la sección. Ahora sí. Ya está, se me ha creado esa ficha, luego con el aspecto que tenía la otra. Si nos vamos otra vez a la guía, que se llama Taller, aquí arriba, y Editar, pues, haríamos eso una a una. ¿De acuerdo? Y nos quedaría con ese aspecto de antes. Y luego, cuando ya está hecha, la podemos guardar o publicar. Guardar no queda pública, se queda guardada. Publicar sería para que quede publicada todo el mundo. Y en cualquier momento, ahora me lo dice, borrador, esta guía, eso será visible, me avisa. En el momento en que la va a hacer pública, le daríamos a publicar y ya sería pública. Y una vez que está hecha la guía, pues, tenemos esas opciones de imprimirlo en libro, todas esas opciones que nos ofrece y ya está. Y con eso tenemos nuestra guía hecha. Vale.